Sí, sí, dale, Nexus, sí, así yo llego. A este no lo conozco, aquí rapeamos contra gente, no rapeamos contra orcos, así lo digo yo, lo voy a improvisar. ¡No, dale, dale! ¡Eh, eh, no! ¡Eh, no rapeamos contra gente, no rapeamos contra orcos! ¡Ah, no, 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 así no iba, no me acuerdo! Seguridad, seguridad. ¡Dale, seguridad, hombría! Tú, tú concéntrate, bebé, ve la cara, bebé, ve la cara, concéntrate, bebé, no se va a bojo, Demencia, vamos Demencia, échale. ¡Fue éxito, fue éxito! Sí, sí, yo, 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 sí. Así yo llego y tiro esta, el mago me hago. ¡Qué, güey! ¡Echo, rapaz, seguro! ¡Échale, güey! Ahí vamos ya, ahí va, ahí va. Por eso, pues no lo vean. ¡Ay, ay, ay, dice el voto! ¿Verdad, dice el mago? ¡No, tú no! A ver, mago, dale seguridad, mago. Carnal, seguridad. Focus, focus. Ahí la lleva, bebé. Ahí la lleva, despacito, nomás, no camines hasta acá. Ahí, ahí, pero ya, seguro. Velo a él, es contra él, bebé. Dale con todo, bebé. Te apoyamos, el público te apoya. Es tu noche. Digo, es tu día, bebé. Venga, venga. Venga, venga, de noche. Parece que es de noche aquí. Sí, sí, sí. Así yo llego. Aquí lo voy improvisando. Con razón se ríe la gente de este programa. Con razón se ríe la gente de este programa. ¿Por qué? Gracias, güey. Gracias, échate otra. Última, 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 última. Porque eres parte del eco. No has dicho nada. Órale, ya. Así yo llego. Otra. Otra. Ahí va ya, la última. Vámonos, vámonos, Demencia. Clemencia, venga. Así yo llego y lo voy a improvisar. Vengo con mi tía Clemencia. A este lo voy a apagar. Sí, 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 sí. Así lo... ¿Vas a reír, mago? ¿Vas a reír? ¿Vas a reír? ¿Vas a reír? ¿Con cara de qué? Yo te he apodido. Por eso, pero no lo veas. Es más, espérate, espérate. Vamos a darle una oportunidad a Clemencia y claro que sí. Se va a tapar los ojos y se va a vetar. Venga, 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 ve, 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 ve. No, espérate, espérate. No me mides a mí. Como si estuviera en la oscuridad. Tápate los ojos para que no veas a nadie. No vienes a nadie para que no te... Si no, te va a cepillar la gente y te vas del programa, güey. Clemencia. Ahí va, última. Ahí va la última de Clemencia. Vá, tápate los ojos para que no veas a nadie. Tú es lo tuyo. Dale seguridad, güey. Ya está volteado, güey. Ya se volteó, mira. Nomás no le veas a los pompis porque estaba risa también. Dale, haz. Así yo llego. Aquí traigo el flow. Voy a apagar a este pequeño changó. Así lo digo y lo voy a improvisar. Este chico está más feo. Está más feo que quién, güey. No, no digo nada, güey. A ver, Mago. Aguídate. A ver, ahora va el Pago. Mago. Mago. Canalito, ven. Invítalo, invítalo. Ven, ven, ven. A ver, te voy a enseñar. Pues somos retención de líquidos. El dúo con ustedes aquí en pura gente bien. El dúo esto. Retención. Venga. Es el Mago. Yeah. Te tiro mi clemencia con mi tía Hortensia. No, espérame. Ahí va, espérame, otra vez, otra vez, ya. Ahí va. Lleve el carro a la tenencia y no tenía lana para la señora Hortensia. Que tira la clemencia. Espérame, no, espérame, espérame. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Oye, la de ahorita, la de ahorita. Está más feo que... Ah, no, güey. Estaba yo de niño. Cuando vi la puerta, vi a mis papás. No, 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 espérame, espérame, ahí va. Espérame, ahí va. Es que la rima se... Ahí va. Pártelo, ahí te hice un tiro. Un tiro, un tiro, vente acá. Un día, un día, don Andrés estaba bañando y yo entré a la... No, 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 espérame, espérame. No, 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 espérame, a ver, Clemencia. Suelta la clemencia. Suelta. Tío Hortensia, tío Hortensia, es todo, y diferencia. No, güey, invéntate una nueva, güey. Y no te equivoques. Venga, cariño.